Hola muchachos, bienvenidos a otro video de Dragon Ball Z Dokkan Balog Hoy vamos a estar enfrentándonos al evento del Android Super 17 Y como el equipo que vamos a traer va a ser el equipo de Kale Bueno, con Kale vamos a estar trayendo a Vegito Blue Goten Super Saiyajin Pan Puku Super Saiyajin Kaioken Y a Goku Black Y bueno, para explicarles un poco por qué traigo a Kale como personaje Bueno, primero porque lo quiero probar Segundo, bueno Bueno, segundo porque es el primer personaje que tengo Que tiene la habilidad de líder que le da Ki y HP Ataque y defensa a los Physical Types Por esas razones que la va a traer para probarla Primero que todo y para ver si es tan fuerte para hacer el nivel de Super Android 17 Pero bueno, ya basta de echarla Y vamos a luchar contra Super Android 17 ¿Dónde estás? Aquí está Último Android Vamos a Super 2 Con 50 stamina Como amigo Como amigo no voy a estar trayendo otro Kale Ya que Kale solo nos da dos líneas de Ki Y bueno, esto va a ser un poco confuso Ya les voy a explicar por qué vamos a El porqué es que el compañero o el amigo que vamos a traer Va a ser un Cooler ¿Qué hace Cooler? Cooler es Es un personaje que le da 3 líneas de Ki A los físicos Pero a los villanos A los personajes buenos A los héroes Aquí hay un Cooler Pero Bueno, nivel Bueno, aquí dice 3 HP para los villanos 120% para en el resto HP, ataque y defensa Pero para los buenos Solo lo del Donkey Y 50 en ataque, HP y defensa Y me van a estar preguntando por qué traes a Cooler Bueno, el punto es porque Cooler hace ataques físicos Y para poderle ganar a Super Android 17 Vamos a tener que usar ataques físicos Así que no les voy a mentir Va a ser un poco difícil Vamos a buscar un Cooler Y bueno, voy a cortar el video aquí Mientras encuentro un compañero Cooler Y ya Bueno muchachos No les voy a mentir Me tomo tiempo Encontrar un Cooler Que tenga Super Ataque completo Nivel 10 Y la verdad Tiene buenos Dukes O va a ser es un buen Cooler Pero bueno Me tomo harto tiempo No les voy a mentir Como les estaba diciendo Aquí cuando lleguemos al último nivel de Super 17 Los únicos Que voy a poder Cuando se le caiga la Bueno, ustedes verán Mientras tanto Ya me van a entender Vamos a empezar el nivel de una vez Ya que bueno Como les decía Me tomo demasiado Me tomo demasiado tiempo En buscar un Cooler Casi nadie usa Cooler Hoy en día Bueno, casi nunca Bueno, vamos a tratar de ir por el Ki Vamos a tratar de ir por Ki Porque de verdad Si necesitamos Ki Más que todo En Kel Kel, Goku, Super Saiyajin, Kaioken Y en Cooler obviamente En el resto también Lo podría usar Pero Más que todo En el resto En E2-3 Bien, me salió un número Bien Bien, Goku me sirve Vamos A ver Quitamos pocos Números para alcanzar En Kel Bueno, Goku también me sirve En Kel, por favor Me estoy esquipeando hartos Y se lo está haciendo todo Goku Vamos a Kel A Pan Bueno Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos No va a ser fácil Y aquí vamos Como en primer nivel Vamos a tener Obviamente A los dos androides Números 17 Y a los dos doctores Al Dr. Gero Y al otro doctor No me acuerdo El de GT No me acuerdo como se llama Pero bueno Vamos a poner a El decito Blue De primera Ok Y A ver si Aquí Perfecto 3 Vamos a atacar a Al androide A este Con Goku Vamos a atacar a A este androide Y con Goten Vamos a atacar al Gero Lo bueno de Goten Es que me ayuda A sellar Los super attack Tenemos Veñito Blue Bien Crítica Casi lo acabo Esperemos que lo podamos vencer Con esta Otro adicional Bien Uno más Bien Acabamos con un androide Aquí vamos Contra 17 Bueno otra cosa Es que Dos de los De los personajes Que les dije Kedo Y este Goku Super Saiyan Solo lo tengo Nivel 1 No he podido No he conseguido Ya se puede decir No he conseguido Dubs Para No dubs Como se dice Bueno personajes Para aumentarlos de nivel Así que No están en nivel 1 Pero bueno El cooler Está en nivel 10 Y tiene Dubs Pero es en un buen nivel No me puedo quejar Este cooler Parece que si Tiene O sea como se estaba diciendo Es muy Muy buena Y su habilidad Es muy Muy buena Ya que tiene Ataques adicionales La verdad No entiendo Por qué No hay mucha gente Que lo use Pero Bueno Sé que la gente No lo usara Porque pues Es cooler No es como El mejor personaje Pero tiene Una buena Una buena Habilidad Lastimosamente No mucha gente Lo usa Bueno Tenemos Bueno Después de todo El daño Que nos hicieron Tenemos 176.292 De vida Vamos a poner A vestido Blue En esta parte Y Bueno Goku Black Vamos a tratar De matar Bueno Aquí están Otra vez Los dos androides Pero de su forma Awaken Vamos a tratar Con Bellito Blue Vencer a Legeo Y con Goku Black Que tiene 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 La habilidad Está absorbiendo La habilidad De cooler Del 120% Yo creo que Es un contact Que va a ser suficiente Para vencer Al Al Morado Es el 17 Morado Esperemos que no nos hagan Su poder Es un super ataque El último nivel Aunque Bellito Me sirve Porque Contraataca Y ataque adicionales Va a ser un poco Una espada de doble filo Ya que me puede hacer daño Que ahorita Podrán ver A que me refiero Pero creo que ya Ya acabamos Con el primer 17 Ahora no fue suficiente Esperemos que El juego acabe Con este 17 Para ya por fin Empezar a Empezar con el Con el que De verdad El que es Al androide super 17 Bueno Ahora si les voy a explicar Un poco Más o menos De que se trata Esto Si se dan cuenta Que el androide super 17 Esta como en una barrera Bueno Esa barrera Se va a ir rompiendo Cada vez que yo lo ataque Con personajes Que Hacen super ataque De Hacen super ataque De ki Como uno sabe Que el super ataque Es un ki Si ven Si ven el super ataque De Godens Dice Galactic Donuts Al lado de Galactic Donuts Hay como un ki Un blast De ki Lo pueden ver Ahí es cuando uno sabe Que es un ataque De blast De ki Estos ataques de ki Van a ir Rompiendo la barrera Pero Bueno Y los que no tienen Los que no son ataque de ki Son como este Miren Al lado de la super ataque De puller Donde dice Death Thrasher No hay ningún ki Ustedes pensarán Bueno Es lo bueno Es romper la barrera La verdad No es Bueno Ya que cuando rompo La barrera Y si Se le va Ya cuando no tenga La barrera Y lo ataco Con ataques de ki En vez de hacerle daño Se va a recuperar La vida Así que Es malo Y si le rompo la barrera Y lo ataco Con ataques de ki Se va a recuperar La vida Bueno Vamos a Vamos a poner A puller Al principio ¿Por qué puller? Porque tiene muy buena defensa Y me va a atacar Demasiadas veces Demasiadas Diría yo Uff Creo que yo no me voy a arriesgar Vamos a Tengo Harta vida Pero no me quiero arriesgar La semilla La hermitaño Y vamos a atacar Con Con puller Puller y keo No le van a romper No le van a quitar Nada de la barrera Ya que sus ataques Son físicos Y Uff No me alcanzó No puede atacar Con keo Bueno Con goten Si lo quiero atacar Por ahora Porque le Le selló Su ataque Su super ataque Bueno Si ven el daño Que le hace Wow Nuestro super ataque Este si me va a hacer daño 104 Quito casi casi Más de la mitad Bien Este puller es muy bueno Y doble Queremos que Haga otro más Puller prácticamente Aunque Que ya no tiene que ser La La que trajimos Para que se demuestre Aquí la verdad El personaje Que nos va a ayudar A vencer este nivel Va a ser Va a ser keo Creo que nos va a ganar Creo que nos va a ganar Nos va a matar Nos va a matar Creo que nos va a matar Si Me mató Es increíble Todo el daño Que nos Bueno Vamos a Usar un dragon son Para volver Pero increíble Le sellé el ataque Pero si vieron Todo el daño Que me hizo Increíble Otra cosa Goku Black Me va a ayudar A bajarle el ataque No puedo creer Que haya tenido Que usar un dragon son No me gusta Quería pasar el juego Este nivel Sin haber usado Ninguna Pero bueno Parece que No con este equipo Bueno Ya Sigamos peleando Con Goku Black Quitémosle Bajémosle el ataque Y Pan Pan no va a tratar Es increíble Que aunque Puler descendiendo Me alcanzó a quitar Toda la vida Estoy bajando la barrera Como te dan cuenta El nivel El nivel de la barrera Se les está acabando De poco a poco Parece que los ataques Los contraataques No le bajan la barrera Bueno De aquí le bajé el ataque Bien Y ya le rompí la barrera Lo que significa Que esta vez Ya no lo puedo atacar Con ataques Con ataques de aquí Bueno Lo bueno de aquí Es que todos Todos los que tengo acá Son de ataque De Quiero poner a Cooler de últimas Para que me defienda Pero Pero no Si lo pongo de últimas No va a salir Como en dos turnos Voy a recuperar la vida Porque no me quiero arriesgar Otra vez Y vamos a usar un Ghostsager La verdad No quiero No quiero Que me ataque A Goku Tras veces Bueno No sé qué hacer Bueno Vamos a ver Si El que necesito Que ataque Es Cooler No me va a alcanzar Vamos a ver Si me alcanza No creo Que me alcance No No me va a alcanzar No me va a alcanzar Tampoco voy a atacar Con Con Keo Vamos a ver No Parece que se me va a alcanzar Con Cooler Oh increíble El video Este video Es para demostrar A Keo Y ni siquiera He podido atacar Con Keo De una vez Yo sé que este ataque Parece aquí Pero bueno De acuerdo A lo que dice La carta de Goku No es un ataque De aquí Bueno Aquí va Cooler Es que necesito Que le equipe Más de lo suficiente En Critical Bien Prácticamente Cooler Aquí lo trajemos Para que pase el nivel No les voy a mentir Aquí estamos Con problemas Un poco Porque Bueno Ya saben Yo no puedo Sillarle el ataque Tampoco A Ok No puedo atacar No puedo Vamos a poner A Bicito ahí Tampoco puedo atacar Con Bellini No puedo atacar Puedo hacer El super ataque Pero si lo hago Va absorber Va absorber La vida Lo mejor Es que Bueno Vamos a hacer Un Wish Necesito arriesgar Así que Bueno Aquí Quiero atacar Con Goten Pero si No me va a servir De nada Yo no voy a poderlo Sacar Y lo que me ha miedo Es que No miedo Pero Lo que me preocupa Es que también Los contraataques De Bellito Le recuperen la vida Si no estoy seguro Puse a Black Ya que Black Tiene la defensa completa Bueno Critical De golpe normal Esto me preocupa Bellito Que vaya a ser Un adicional Un super adicional No haga super Bellito No haga super No haga super Oh parece que los contraataques No le No lo recuperan Bien 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 Ay Goku Black No hizo un adicional Se le recuperó la vida Todo eso Vieron todo lo que se recuperó Por eso es que no podía hacer Los super ataques Bueno Ya volvió A su forma De escudo O De barrera ¿Por qué Cooler Ah Cooler Está de últimas No me gusta Eso No voy a usar Otro Cosas Otro Resgar Ya que Ninguno De estos Es un Villano Y no va a Atacar Lo suficiente Bueno Lo bueno Es que ya por fin Keo Va a poder atacar Vamos a poder A ver Vamos a poder Ver su super ataque Por fin Y Fan Bueno Fan no va a atacar No me alcanza Primer ataque Con Goku La habilidad La habilidad De Keo No el líder Sino lo normal Es que ataca Tiene un adicional Adicional Bueno No fue especial Pero bueno Bueno Solo le quedan dos vidas A G7 Aunque si les son esto Creo que ya El video quedó arruinado Desde que Desde que me ganó Con Desde que me topuse Un Dragonstone Para Para Reempezar El juego Pero bueno Tenemos lo que se pudo Bueno Tenemos al Will Activado Todavía Si no estoy mal Vamos a poner Villito De acá No 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 Bueno Vamos No voy a poder Atacar Con Cool A menos Que el Super Vamos a ver Vamos a ver Con Villito Blue Y Dokkan Dokkan Mode Con Villito Blue Y como Está en la barrera Si lo puedo Usar Vamos a ver Como nos va Muchachos Typical Adicional Super No Bueno No pude Con Me hubiera gustado Atacar con Goten Pero no No tuve Especial Vamos a ver Si atrapó Toda Bien Dokkan Mode Ya lo quité Mucho Ya quité La barrera Le estoy bajando Bueno De a poco en poco Le estoy bajando La barrera Quiero que no me haga Un super Que no me haga Un super Ataque Que no me haga Un super Ataque Me quito 20 Me estoy defendiendo No No puedo creer Esto Me hizo un super Ataque Que no va a vivir No puede No puede No puede No con este Equipo No puedo En este Equipo No me gusta Usar Esto No me gusta Esto es increíble No puedo creer Esto Bueno Solo le queda Uno Nada más Esperamos Si con Goku Black Le pueda bajar El ataque Bueno Con Goku Black Le va a bajar El ataque No sé Si Se hace suficiente Con Con estos Tres Es increíble Es que Haya Tenido que Salve Dos Dragon Bueno Fiscal Hit Y una adicional Así que ya le bajé El ataque dos veces Como está en la barrera No va a absorber Nada Con el próximo turno Ya no va a tener Más barrera Vamos a ver Si Piqueo Y Goku Termina en este Este Desagradable Android de Super 17 No No lo estoy haciendo Nada Pero bueno Una adicional Super No no Pero se la vaya a ganar Con Con Piqueo Uh Una adicional Más Y eso que le acabo De dejar el ataque Dos veces Con el Black Bueno Se le acabo La barrera Y Absorber Attack Absorber El juego Con Con Kula Bueno Muchachos Si ustedes Quieren hacer Es que tratar El equipo De Kale No se lo recomiendo De verdad Que no se lo recomiendo Para nada Bueno Ya con Kula Ya acabamos De La Me siento tan Me siento Que No Ganamos Ganamos Pero Si usas Un Dragon Son La verdad Es como Si hubieras Perdido Bueno Muchachos Este equipo No era Tan bueno Para atraer Para atraer Para atraer Para este Este evento Pero bueno Lo quería probar Y Y no Definitivamente No Bueno Ya pudimos Parar A Kale Como Como líder Pero bueno Los únicos Que se estaban Haciendo daño Era Black Cuando 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 17 Estaba En la Barrera Y Cooler Era el Que le Estaba Haciendo Daño Al resto No Nadie Ni siquiera Bellito Blue Y perdimos Dos veces Prácticamente Bueno Muchachos Eso fue Eso fue El evento De Androide Super 17 Con el equipo De Keo No nos fue Nada bien Honestamente Nos fue Muy mal Pero bueno Como les dije Lo quería probar Y Espero que les haya gustado Entre comillas Y Los veo Para otro video Dragon Ball Donde la próxima Les prometo Que nos va a ir Mucho mejor Bueno Muchachos Hasta luego Y Los veo Pronto